¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. La función de los medios de comunicación puede analizarse con relación al papel que juegan para la sociedad. Se puede discutir sobre la influencia que tienen o deben jugar sobre ella y cuestionar la relevancia de su contenido, sea este formativo, educativo, informativo, noticioso, de entretenimiento o de diversión. Sin demérito de estos importantes aspectos ni de otros que tienen trascendencia, como por ejemplo la cuestión de la propiedad de los medios y el esquema bajo el cual el gobierno otorga la concesión de su uso, se puede también reflexionar sobre la función de los medios masivos de comunicación desde un punto de vista mucho más práctico, a partir de un sencillo modelo de comunicación. Hoy en Mesa Análisis vamos a conversar con las doctoras Zenaida Costales Pérez y Ana Teresa Badía sobre este tema. Ellas son doctoras en comunicación, profesoras de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Zenaida, María Teresa, bienvenidas. Gracias por aceptar nuestra invitación en el corto tiempo que sabemos tienen por acá. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto agradecida de estar aquí acompañándoles. Para que nuestro público conozca, ustedes vienen a impartir clases sobre un tema doctoral o sobre temas doctorales. ¿Es así? Es así. ¿Cuál es el tema doctoral? ¿Cómo es el asunto? Durante tres años hemos venido hasta Guayaquil. Eso forma parte de un convenio que existe entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad de La Habana, pero específicamente es fruto de un convenio de colaboración entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y también la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Creo que han sido tres años de trabajo y ya comenzamos a tener los primeros frutos. Lo estoy diciendo porque la próxima semana ya van a predefender los primeros doctorantes. El convenio de colaboración doctoral entre la Universidad de Santiago de Guayaquil y la Facultad de Comunicación es el más grande firmado por la Universidad de La Habana. Hay 46 estudiantes o doctorantes ecuatorianos quienes aspiran a tener su título en Doctora en Ciencias de la Comunicación Social. Ha sido una muy buena experiencia y las salidas, por decirlo de alguna manera, de los temas han sido múltiples. Está la comunicación para la producción, está la comunicación cultural, está la comunicación organizacional, está la teoría, está los lenguajes del periodismo. Es decir, cada cual eligió su tema y todos los temas son temas muy importantes en que vemos las nuevas dimensiones o mediaciones que tiene hoy la comunicación. Ana Teresa, ¿cuál es tu óptica de este proceso doctoral que hemos vivido? Bueno, los saludos para ti y también para la audiencia. Yo creo que ha sido un proceso excelente y un proceso muy reflexivo. Nosotros tenemos que partir de algo. Incluso desde el 11 de septiembre de 2001, la información y la comunicación han afianzado su protagonismo en las sociedades a nivel internacional. De ahí que este interés por los estudios de la comunicación ocupe cada vez más espacios en academias internacionales y en el pensamiento tanto comunicacional como político a nivel internacional. Hoy no se hace política, hoy no se hace ninguna actividad fuera de la comunicación. Todas las acciones tienen un alto contenido de comunicación. Y se han visto reflejadas, por cierto, en este doctorado que hemos venido haciendo estos años aquí en Guayaquil. Donde como Zenaida decía, hay temas disímiles pero que tienen el contenido esencial de la presencia comunicacional. En sectores disímiles como la política, la medicina, la gestión del riesgo, en fin, en muchísimos sectores. ¿Existe una especie de idea entre el imaginario popular de que quien estudia o quien realiza un doctorado o realiza un estudio con una universidad cubana o la universidad de La Habana, cualquiera de estas, va a verse influenciado por un tópico ideológico que va a marcar ese estudio? ¿Hasta qué punto ustedes pueden confirmarlo o desmentirlo? Bueno, yo tengo una opinión al respecto. Primero, puedo dar fe de la categoría de la Universidad de La Habana. En el ranking latinoamericano, la Universidad de La Habana no es cualquier universidad. Es una universidad que tiene categoría de excelencia, es una universidad que tiene historia, no por gusto le dicen la bicentenaria. Su claustro es un claustro respetado, es un claustro que tiene titulación y los profesores son profes que tienen experiencia para la investigación. Yo creo que eso es algo muy significativo. Ahora bien, que levanten la mano, absolutamente la mano, quien niegue al menos la significación e importancia de la mediación ideológica. Eso es algo importante que, por cierto, también tiene mucho de qué estudiarse y mucho de qué acudir a diferentes teóricos para teorizar sobre un asunto tan significativo. Ahora, lo que hay algo es importante. Yo creo que la Universidad de La Habana y sus tendencias de estudio son bastante inclusivas y son tendencias de estudio que permiten articular saberes que entre todos podemos construir. Y yo creo que eso permite llevar a buen puerto a quien elige estudiar e investigar en la Universidad de La Habana. No me dejarán mentir. Lo bueno que tiene, lo que usted plantea, es que ahí están los doctores para preguntarle, para preguntarle en qué muchos de sus objetos de estudio responden a líneas de investigación de sus universidades. Muchos de sus objetos de estudio son interesantes e importantes para el país donde vive. Es decir, es una contribución no para Cuba, es una contribución para tu país. ¿Para qué? Para ser un mejor profesional, para ser un profesional mejor preparado, para tener conocimiento del campo académico que te compete. Y eso, por lo menos, deja un buen sabor a la hora de articular los saberes y los haceres, que es un asunto tan importante para la investigación. Yo creo que ayudar a contribuir, a construir el componente comunicativo e investigativo de un país a través de sus hijos es algo importante. Lo otro lo podemos discutir después. La mediación ideológica, ¿hasta qué punto exacerba o causa un demérito en la enseñanza o en la preparación de un tema a nivel de maestría o a nivel doctoral cuarto grado? Yo creo que la mediación ideológica está, pero está a nivel individual. Las ideologías son sistemas de creencias que se anclan a un determinado contexto. Lo que ocurre es que el término ideología se ha politizado a través de los años. Eso es importante. Y no se trata de eso. O sea, ideología no es necesariamente política. Yo puedo tener un sistema de creencias con relación a algo y es mi ideología individual. Reitero, no es política. Y es tu ideología individual. O sea, lo que dolorosamente se ha disminuido, reducido la concepción a un tema político, que no lo es. Reitero, es un sistema de creencias que tiene todo individuo, que tiene una colectividad y que se ancla a un determinado contexto. Lo contextual lo pone usted, porque siempre los contextos son diferentes. Ahora, nuestros referentes teóricos son europeos, estadounidenses, latinoamericanos. Nosotros utilizamos, reitero, los referentes teóricos que utiliza cualquier universidad del mundo para enseñar comunicación, para enseñar periodismo, para enseñar elementos de información, los mismos. Porque además sería absurdo que nos encerráramos en nuestras cápsulas y no miráramos la variedad de pensamientos. O sea, yo creo que el individuo o todo actor social tiene que conocer todas las teorías que hay con relación a un tema, o que existen con relación a un tema. A partir de ahí usted la articula y hace su propia representación individual, su propio imaginario y adquiere su propia conceptualización de algo. Que yo no soy quien para cambiártela. Tú puedes tener un sistema de creencias o una creencia relacionada con algo. Yo no te la puedo cambiar. Ni es mi interés cambiártela. O sea, yo te doy herramientas para que tú veas la diversidad con la cual, teórica y conceptualmente, se trata el tema del que quieres hablar y tú ahí lo tienes. ¿Esa conceptualización ha influenciado en la libertad de los temas de estudio dentro de las investigaciones? Claro que sí. Cada cual eligió su tema. Y yo insisto en algo. La tutoría, que es la tutoría de los profesores de la Universidad de La Habana, es solo un acompañamiento. Y el proceso de investigación y del conocimiento es una construcción. Una construcción que no es de hoy para mañana, sino que es un proceso que va pasando a lo largo del tiempo y que va madurando. Y no solo es compartida con el tutor. Incluso cuando el aspirante llega frente a un tribunal, pues él expone y escucha los diferentes puntos de vista con respeto. Con respeto y también con distanciamiento, porque hay algo importante. Tú debes distanciarte hasta 100 puntos del objetivo que él elija. Pero incluso cuando él también busca sus referentes teóricos, él los plantea. Nadie le dice, yo puedo sugerir, te aconsejamos esto y esto, pero él dice, yo conozco este, conozco este, y lo incluye. Y se produce algo muy importante. Es una doble vía. Es decir, yo te acompaño como tutorado, pero tú también me enseñas desde tu contextualidad. Y eso es muy válido en eso, o sea, en la tutoría y en el reconocimiento de un doctorado. Interesante. Y cada cual ha querido investigar lo que ha deseado. Esos son temas aprobados que, siguiendo nuestros requisitos, son, tienen el visto bueno la aprobación de la cadena de ciencias de Cuba. Y todos fueron aprobados. Y también a nivel de institución, a nadie se le ha dicho, no puede investigar de esto, no puede investigar del otro, tiene que seguir determinada línea. No, la investigación es suya. Como no lo hacemos tampoco, y quiero compartir la experiencia a nivel de pregrado. Hemos investigado en los últimos años temas, a veces no necesariamente complacientes con determinados cambios o determinadas problemáticas que ocurren en nuestro sistema económico y social. Y si lo hemos investigado y están ahí, generalmente también nos caracterizamos por una visión muy crítica. Las personas de ciencias sociales somos así. Ya vamos a hablar precisamente de la labor de los medios y de la comunicación en diferentes ámbitos sociales. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis Política Actualidad. Regresamos en breve. No se vayan. Mesa de Análisis Política Actualidad Y en nuestra sintonía estamos hoy con la doctora Senaida Costales Pérez y María Teresa Badía, hablando del papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad. Precisamente, arranquemos sobre lo dicho. ¿Qué papel juega el medio de comunicación, no entremos a la comunicación en sí, sino al medio de comunicación, dentro de cualquier tipo de sociedad? ¿Qué papel juega un papel fundamental y en los últimos tiempos se han ponderado? Hasta hace unos años se hablaba de que la prensa era el cuarto poder, pero hoy la prensa no es el cuarto poder. Si me lo preguntas a mí, yo creo que es primer poder. Ella es capaz de quitar y poner el gobierno y hoy también se gobierna desde los medios. Creo que eso es una tendencia que tiene hoy una gran actualidad. Ejemplos hay miles. Y por eso, desde mi doble condición de profesora y de periodista, me gusta mucho cuando, para ir de nuevo, nuestros doctorantes también tienen como uno de sus temas fundamentales en sus tesis, en análisis de los medios, medios impresos, las redes, la televisión, la radio. Y creo que eso es algo muy importante porque cada vez más los medios tienen, y valga la ruta, importantes mediaciones sociales. Y hoy su posesionamiento requiere cada vez más una nueva mirada de investigación, una nueva mirada más amplia y con ello una muy buena caracterización. Si para seguir un mira cualquiera de los temas de nuestra tesis, vas a ver el análisis del telégrafo, vas a ver el análisis del universo, vas a ver qué hicieron los medios durante la campaña. Esos son algunos de los temas que están en el doctorado, que hoy realizan casi 46 ciudadanos ecuatorianos, muchos profesores de esta universidad. Ana Teresa, el mismo tema. Yo creo que los medios son expresiones de la sociedad. Cada vez más en los medios de comunicación tiene que estar la historia y la realidad de las sociedades, tanto desde el punto de vista social como económico. Y cada vez más tienen que transformarse en función de eso. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, que es la experiencia que tenemos, además, a pesar de otras experiencias en otros centros de investigación de América Latina, creo que estamos en esa especie de intento por cambiar los medios de comunicación. Cambiar los medios de comunicación para que cada vez más reflejen esa realidad, la realidad que hay en las calles. Y, de hecho, en los últimos años se ha incrementado, por ejemplo, la realización de trabajos críticos desde los medios de comunicación. Se ha, además, aplicado algunas técnicas de comunicación política, que es como determinados funcionarios tienen programas en vivo de intercambio con las audiencias. Y eso es importantísimo porque nuestros medios de comunicación tienen que tender más a incentivar la participación de la gente. Un medio no es nada si la gente no participa. Un medio es nada si seguimos imponiendo a nuestras audiencias los horarios, los tipos de programas. No, la gente tiene que participar, tiene que gestionar contenidos en el medio. Tiene que reunirse con los productores de los medios y hay que hacer encuentros con las audiencias, encuentros de oyentes, encuentros de televidentes, encuentros de lectores, en fin. Por ahí yo creo que van las claves. Dicho sea de paso, la radio es el medio que más rápidamente expresa los cambios sociales. La nueva condición técnica de los medios de comunicación, esto es la digitalización, el paso de lo analógico a lo digital, permite, especialmente en televisión, que es el medio que yo conozco, ustedes tienen que conocer mucho más de radio, permite la interactividad inmediata. ¿Ustedes participan de ese criterio o piensan de que la interactividad no es conveniente? La interactividad es imprescindible. Y para mí también, es súper importantísimo. Es imprescindible. Mira, un simple ejemplo. Digamos, cuando se coloca el correo del locutor, del presentador de un determinado programa, el periodista, el autor de un artículo en la web. Eso parece un detalle, pero no lo es. Años atrás, para que se produjera esa interactividad, ese intercambio entre el receptor y esa persona, pasaban los más probables meses que llegara la carta, porque la gente escribía la carta, con la dirección de la emisora o de la televisión, y utilizaba el correo, levantaba el teléfono, trataba de llamar y si no comunicaba y había congestión en línea, en fin. Y ahora es sencillo. Ahora yo te estoy mirando, tienes a lo mejor tu Twitter, tu correo electrónico, y yo puedo escribirte como oyente directamente. Y eso es un cambio drástico, un cambio importantísimo, y un cambio que no siempre tenemos en cuenta. Y eso revolucionó el proceso de comunicación. Ya lo decíamos en una conversación durante las últimas horas, o sea, ya no se puede hablar de emisor, mensaje y receptor, eso está ridículo y pasado, ¿no? Y nosotros estudiamos periodismo y comunicación así en la universidad, y eso no sirve, porque cada vez más ese receptor es emisor, cada vez más ese emisor presume, porque está participando en esa generación de contenidos en las redes, está intercambiando contigo, está contando una historia a través de Facebook o de Twitter. En fin, ya se acabó ese modelo lineal de comunicación, de emisor, mensaje, receptor, y si acaso algún que otro modelo comunicacional que sacaba una flecha por debajo, o sea, ah, la retroalimentación. Y eso no se puede explicar a partir de modelos, o sea, la comunicación y el periodismo fueron más allá. Dada la actual condición de la existencia de redes, lo que se llaman las redes, ¿hasta qué punto nosotros los periodistas dejamos de tener actualidad, o tenemos una nueva actualidad diferente? Yo creo que es eso, hay una actualidad nueva a la que hay que reacomodarse, y ahora la noticia no es exclusiva tuya, se acabó esa era, o sea, la noticia es compartida, y aunque, por ejemplo, hoy se habla de periodismo ciudadano, a Ana sé que no le gusta mucho ese término, pero cualquiera puede hacer una noticia, incluso, por ejemplo, en Cuba discutimos cosas tan importantes en el caso de la televisión. Una persona tiene un teléfono celular y puede hacer su video, y él puede construir su noticia desde su mirada, y eso puede ser algo interesante para un canal. Voy a poner un ejemplo, Por ejemplo, imagínese, Franco, lograr hacer ante un evento un recorrido y lograr que al mismo tiempo tú tengas tus puntos para transmitir y que la gente transmita también lo que está mirando. Eso al aire tiene una tremenda importancia, porque es eso, o sea, hay una explosión de la expresión. La audiencia es capaz también de tener su expresión audiovisual, su expresión mediática, y te empiezas también a entrar en tu agenda de contenido. Eso es un fenómeno que hoy está presente en algunos medios y en algunos países de manera muy abierta. Claro, se necesitan, por supuesto, los celulares, los niveles de conexión, pero eso es hoy una realidad. Pero eso trae aparejado consigo un cambio en el pensamiento, y un cambio en el pensamiento que llega hasta nuevas rutinas productivas, nuevas competencias profesionales, y eso significa explosión de los modelos, nuevas formas para explicar la comunicación y nuevos retos para el periodismo, para el periodismo y para el periodista, que hoy tiene que ser interactivo, multimedial. Esos son los nuevos retos que tienen hoy los periodistas. ¿Por qué no estás de acuerdo con el periodismo ciudadano? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con la conceptualización. Es un tema muy debatido en el ámbito académico a nivel internacional. Hay, a nivel internacional, de un lado, los académicos que dicen que debe llamarse periodismo ciudadano, y de otro lado, los académicos que dicen que no, porque para ser periodista hay que tener una profesión, hay que estudiar. Yo defiendo esa línea. Yo prefiero hablar de audiencia generadora de contenido. No suena así, como más bonito. Es que dice que no quiere perder la profesión, no quiere perder el trabajo. Concuerdo un poco contigo por una situación muy simple. Quien emite el emisor ciudadano, el emisor ciudadano no maneja una serie de conceptos técnicos, teóricos, legales, que pueden causarle problemas a él mismo. ¿Qué ha ocurrido, además? En la mayoría de los estudios que se han hecho en el ámbito internacional, el tema de la actualización, ciertamente, es una de las características o de los paradigmas que ha salido beneficiado con la digitalización, pero, a su vez, ha sido el periodo, desde los últimos años, en el que más errores se han cometido. O sea, ¿por qué? Más errores porque usted no verifica datos, que es un tema gravísimo que rosa con la ética. La fuente. ¿Qué garantía tengo yo? Que me encanta muchísimo la parte, yo creo que sin la participación de las audiencias, ningún medio de comunicación puede existir, ya eso lo dije. Exacto. Pero yo tengo que verificar datos. Yo estaba impartiendo un curso en un país de América Latina, no voy a decir el país, solo voy a decir en un país de América Latina, y a través de las redes sociales lanzaron la siguiente convocatoria. Bueno, en el basurero X hay un cuerpo, y para allá salieron los bomberos, equipos de rescate, y miles de ciudadanos. Cuando se llegó allí, era un perro, era el cuerpo de un perro, envuelto en una... Ajá. Pero, o sea, y mandaron el video, claro, usted toma en un teléfono inteligente nuevo la imagen de un bulto en un basurero. Un bulto envuelto. Exacto. Y ciertamente desde la distancia se ve, puede parecer una persona... Ah, ahí hay un riesgo, y es el tema de la verificación de datos. ¿Quién verificó de qué se trataba? Si se trataba del cuerpo de una persona, o del cuerpo de un perro. Ahí los medios, reitero, haciéndose eco de una falsa información, dijeron hay un cuerpo en el basurero. Yo creo que en temas como esos, hay que tener todavía mucho cuidado, y creo además que la noticia merece una contextualización. Hay que buscarle a una noticia los antecedentes, las relaciones, las perspectivas. Hay que buscar datos. Que yo creo todavía que una persona que no tenga determinadas técnicas no puede articular ese tipo de mensaje todavía. Le itero, a mí me encanta muchísimo que manden las fotos, las imágenes, los videos, pero eso requiere de una profesión exacta. Un filtro técnico. Requiere reglas, en fin. Por eso se habla mucho de las personas, de los generadores de contenido. Eso es lo que a mí me gusta decir. Audiencia generadora de contenido. La audiencia está generando contenido. Eso es importantísimo. Hacemos una nueva pausa en mesa, análisis política de actualidad, y regresamos con este interesante tema que hoy lo estamos desarrollando con las dos doctoras cubanas que nos visitan, profesoras de la Universidad de La Habana. Una de ellas es vicedecana, precisamente Senaida es vicedecana de la Facultad de Comunicación. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, es UCSG TV, y en Twitter digite UCSG su guión TV. Volvemos inmediatamente con más de este diálogo. Gracias por ver el video. Continuamos en mesa de análisis política y actualidad. El tema de hoy, el rol de los medios de comunicación en la sociedad, o diríamos más bien, el desempeño de la sociedad en medios de comunicación, que podría ser visto de ambos lados. Estábamos desarrollando el tema del periodismo ciudadano, pero veamos ahora cuál es el rol que cumple la comunicación en sí, el concepto de comunicación en el desarrollo de una sociedad. ¿Hasta qué punto vivimos sociedades marcadas dentro de un concepto comunicacional? y que muchas veces son manejados desde diferentes puntos de vista y desvían la atención de la realidad. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Hasta ese punto puede llegar la comunicación? Mira, hoy, y creo que te lo anticipaba hace un rato, no se puede hablar de desarrollo social, ni siquiera de existencia social, sin el papel de la comunicación. Si usted hace algo, no voy a ser tan fundamentalista como que dice, si usted hizo algo y no está en los medios, no lo hizo. No necesariamente voy a defender esa visión. Pero hoy, en pleno siglo XXI, si usted no comunica, y si usted no comunica bien, no tiene éxito. No por gusto en las grandes potencias internacionales, o en las grandes potencias económicas, se está ponderando tanto la comunicación política. Y detrás de cualquier líder internacional hay un gabinete de comunicación de primera. Yo solo pongo un ejemplo. En el gabinete, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tenía un gabinete de comunicación integrado nada más y nada menos por al menos ocho fotógrafos premios Pulitzer en Estados Unidos. O sea, eso está denotando la importancia que se le da a la imagen de un presidente en la actualidad, a la comunicación. Yo te digo, hoy por hoy, mucho, pero mucho, mucho, mucho de lo que se hace en las sociedades tiene que pasar por la comunicación. Si no hay comunicación, no hay desarrollo, no hay conocimiento. Vivimos en la era de la información y del conocimiento. Lo que produce conocimiento es la información. la información, la comunicación se gestionan como parte de sistemas sociales. O sea, ahí hay un entramado teórico interesante que nosotros tenemos como individuos y como actores sociales que es llegar a comprender. Reitero, hoy es imposible hablar de política sin hablar de comunicación. Hoy es imposible llegar a transformaciones sociales sin hablar de comunicación. ¿Hasta qué punto las transformaciones sociales son resultado de pensamientos transmitidos mediante medios de comunicación? A ver, ciertamente nosotros no estamos en la época del funcionamiento de las teorías conductistas ni funcionalistas. Que tú sabes que en una época decían bueno, el ser humano reacciona de manera prácticamente acrítica ante el mensaje que reciben por los medios de comunicación. Nos ponían, por ejemplo, el caso de la guerra de los mundos dirigida por Orson Welles en la radio que provocó hasta suicidios en la década del 30 en Estados Unidos. Después supimos que obviamente fue una manipulación de los teóricos de la época en muchos sentidos aún cuando fue importantísimo el suceso. Pero ya la gente no reacciona así y de hecho creo que nunca reaccionaron así. Que nos contaron más bien los teóricos en muchas de sus descripciones algunas de las historias para que nos creyéramos el cuento que los medios sociales decidían en las conductas en los estereotipos en las opiniones yo sí te digo sin hablar mediatización de la cultura la llama el profesor británico John Thompson nosotros no podemos hablar de la omnipresencia mediática pero los medios sí inciden en la conformación de una determinada opinión. Podríamos hablar entonces de que existe opinión para creación de un estado más no un estado de opinión. Pero además y lo que existe además es que los medios de comunicación tienen estrategias que van desde las construcciones semánticas hasta la utilización de factores paralingüísticos para formar la opinión los medios forman la opinión yo puedo formar una opinión favorable o desfavorable con un determinado tema independencia qué estrategia semántica usa la imagen cómo pondero lo positivo o lo negativo la intencionalidad la intencionalidad la lexicación positiva o negativa con relación a un tema la cantidad de veces que yo abordo un tema eso es tema también de nuestros tesis hay análisis crítico del discurso que es lo que Ana está hablando los géneros periodísticos que utilizo por relación a un tema me van a denotar la importancia que ese tema tiene para mí en vez de hablarte de lo mismo diez veces en fin hay millones de tácticas de modos de operación que los lingüísticos y paralingüísticos cuidado sin llegar a lo subliminal hasta qué punto podríamos hablar de que en un momento dado el periodismo o los medios de comunicación o periodismo más medios de comunicación pueden generar o pueden crear un estado de opinión ellos pueden hacerlo y de hecho lo han hecho hay ejemplos hay ejemplos en América Latina pero hay ejemplos también en Estados Unidos ellos lo hacen y las técnicas están estudiadas no son nuevas desde hace un tiempo si lo pueden hacer si lo hacen en los últimos años yo te ponía como punto de inflexión y es lo que muchos estudios consideran en el 11 de septiembre de 2001 con los atentados en Estados Unidos ¿por qué? ¿por qué es el punto de inflexión? el punto porque a partir de ahí la información afianzó su poder o consolidó más todavía su poder y aunque ya había experiencias en la década de los 90 con la presencia de los medios de comunicación recordemos fundación de CNN transmitiendo en vivo la guerra la guerra pero a partir del año 2001 que se producen nuevas guerras los medios de comunicación comenzaron a encabezarlas en muchas partes y muchas de las invasiones muchas de las guerras que hoy han tenido lugar en el mundo han comenzado primero en los medios de comunicación la guerra en Irak comenzó primero lanzando panfletos desde un avión Hércules DC-10 con radios presintonizados y tumbando las transmisiones televisivas empezó primero por los medios o sea yo como fuerza interventora ceso todas tus torres de transmisión de radio todas tus torres de transmisión de televisión y comienzo a darte otros medios eso pasó en Irak en Afganistán igual en Afganistán en la medida en que ocurrían los bombardeados que se bombardeaba en Afganistán bueno comida y radios presintonizados con una frecuencia radiofónica del ejército y así han sido todas las guerras o sea en Libia igualmente o sea el papel de los medios de comunicación y los últimos hechos que hemos visto en América Latina también lo que ocurre los medios de comunicación son parte de una estrategia general donde se unen medios de comunicación élites económicas poderío económico élites políticas también y determinadas estrategias reitero comunicacionales que como bien tú dices pueden hacer que un individuo se incline no determinar exclusivamente que un individuo se incline ante un pensamiento o el otro ante un partido o el otro ante un político o el otro desde mi punto de vista el que mejor maneje la comunicación es el que se gana la simpatía de la gente en un estado en el cual existía una bipolaridad política doctrinaria etcétera funcionaba muchísimo el tema pero en este momento en el que podríamos hablar de que ya no existe una bipolaridad política sino que podríamos decir que existe en este momento una monopolaridad ya no funcionaría el tema de inundo de comunicación para lograr mi punto de vista pero si funciona Franco pero si funciona si funciona y tú eres capaz hay un viejo refrán que dice que por ejemplo el New Time pone y quita el presidente y una opinión en el New Time es una opinión y aunque el periódico no sea estamos hablando de un medio impreso y aunque no sea un periódico incluso nacional el New Time forma la opinión pública lo que pasa es que tradicionalmente y ahí volvemos a temas relacionados con la propiedad y las acciones el New Time se ha considerado un bastión de los demócratas y el de Washington Post un bastión de los republicanos ahora con lo que tú decías de yo creo que cada vez más se abren opciones con relación digamos al bipartidismo a dos maneras de pensar cada vez más hay más maneras de pensar pero fíjate ahí sí dentro de esa variedad de pensamientos lo que las personas necesitan es saber en quién confiar quién sirve más que otro quién me explica y ahí los medios y la comunicación es la que van a influir a influir y en muchos casos a determinar muchas posturas yo sí creo que los medios y sí creo que la comunicación deciden no quiero decir determinan en muchos temas en muchos temas para hablar para hablar precisamente de la influencia de la comunicación en la multipolaridad que está a su vez mediada por temas religiosos, económicos, etcétera volvemos en el siguiente bloque siga con nosotros no se vayan ya volvemos no se vayan no se vayan Continuamos en Mesa de Análisis Política y Actualidad en el último bloque de nuestro programa con las doctoras Zenaida Costales Pérez y Ana Teresa Badía Para culminar nuestra conversación ¿Ustedes cuál piensan que es el rol que debe cumplir tanto el periodista cuanto el medio en las diferentes sociedades que estamos viviendo en estos momentos? Porque ya no podemos hablar de una sociedad ni extremadamente capitalista ni extremadamente socialista teniendo por medio sociedades religiosas países de gobierno religioso, etc. donde ya vemos que ya hay una multipolaridad Yo, en opinión personal, me gusta siempre decir algo Yo creo que el periodismo tanto, y voy a ser específica, tanto la radio como la televisión que siguen siendo medios muy importantes para América Latina para el continente deben de producir conversación social Eso no es una frase mía, es una frase de alguien que se llama López Vigil es una persona que cultiva mucho la radio, que por mucho tiempo ha investigado pero yo creo que ahí está uno de los núcleos fundamentales Yo creo que el nivel de participación de las audiencias ese nuevo cambio que las tecnologías han impuesto en pleno siglo XXI condiciona a la comunicación y también reta al periodismo y yo creo que en la medida que los medios sean cada vez más abiertos inclusivos, participativos eso lleva que al cambio de las plataformas comunicacionales y eso te permite entonces que también una comunicación una nueva comunicación o si lo prefieres una comunicación emergente que tenga como una de sus más importantes mediaciones la participación y en eso yo creo que las sociedades han ido cambiando y yo creo que uno de los puntos importantes en esa tendencia, diría global, la lleva América Latina no es posible hablar hoy de los nuevos retos de la comunicación sin que usted no ancle su pensamiento incluso no solo en teóricos ya del primer mundo sino en nuestros propios teóricos de América Latina y esa nueva teoría de la comunicación implica una comunicación emergente e implica un reto para los medios e implica también nuevos lenguajes audiovisuales nuevos lenguajes periodísticos que implica también una nueva preparación para un nuevo periodista multimedial ante las nuevas plataformas y todo eso lleva a un reto a otro periodismo que es diferente al del siglo pasado ¿Cómo concepto es el periodismo? ¿Coincides con Zenaide que hay un nuevo periodismo? ¿Una nueva estructura comunicacional? Hay una nueva narrativa incluso Ya Hay una nueva narrativa hay una nueva comunicación que parte de la necesidad de incluir a todos cada vez más nuestros medios de comunicación en tanto reflejo de nuestras sociedades tienen que tener la inclusión de todos la inclusión de todos pensando en el éxito del propio medio porque cada vez más nosotros podemos hablar menos de una audiencia homogénea bombardeada desde el medio de comunicación no cada vez más las audiencias de los medios de comunicación en la era de internet va a segmentarse más por eso hay radio a la carta televisión a la carta porque cada vez más hay que pensar en esos micro segmentos de audiencias por tanto cada vez más la comunicación tiene que incluir a todos yo creo que esa es la principal responsabilidad de los medios en la actualidad ¿Hablaríamos de una convergencia mediática? Sí, claro hoy estamos fíjate, yo no pienso que ningún medio va a desaparecer que si desaparece la radio tradicional que si es menos consumida no que si la televisión no todos los medios en sus diferentes plataformas tienen sus nichos de comunicación a lo que sí están convergiendo en una plataforma digital en la cual cada medio está aportando al otro y cada medio está llenando determinados vacíos digamos en África no hay acceso a internet en millones de ciudades ahí tiene que llegar la radio por onda corta en Bolivia hay determinadas zonas que son zonas de silencio ahí tiene que llegar internet ahí tiene que llegar los mensajes a través de las versiones móviles en fin o sea hay yo lo que creo es que hay una diversidad de nichos de audiencia y una diversidad de plataformas que tiene que resolver esa convergencia digital donde converge en todo pero no solo converge la tecnología tiene que converger también y tiene que emerger la nueva narrativa ya no es lo mismo comunicar en el siglo XXI que hacerlo hace mucho tiempo atrás ¿por qué? porque hay nuevas maneras utilizando incluso los recursos transmedia que la radio y la televisión son abanderados eso técnica que se hereda de la publicidad pero eso ha cambiado también la narrativa ahora se hace más imprescindible hablar en primera persona más imprescindible hablar en presente lograr cada vez más esa empatía de la que hablaba Mario Caplum con la persona que te está oyendo porque esa persona está ahí cada vez tiene menos sentido que hablemos a las audiencias hay que hablar a alguien a un rostro a ese que está ahí que te está oyendo esa es mi visión de la comunicación y de los medios los conductores ya no son planos los conductores son interactivos utilizan cuatro pantallas al mismo tiempo en la televisión se comunican con Atlanta hablan con Bolivia piensan que piensan en Cuba buscan su reacción en Colombia es decir tienen multipantallas manejan una oralidad diferente que ya no es plana esos son los nuevos retos pero yo quiero decir algo también importante que no me gusta dejar afuera en eso que Ana habla de las nuevas narrativas en eso que Ana habla de los nuevos lenguajes yo creo que hay algo que no se puede perder yo creo que intentar buscar la historia de vida intentar buscar el relato ponderar por ejemplo una de las cosas voy a contar un poco la comunicación que ha dejado nuestro doctorado es todavía en pleno siglo XXI la importancia y significación de la radio y la televisión en el concierto mediático del continente todavía la radio y la televisión son medios muy fuertes para Latinoamérica que comparten con las redes sociales que comparten con internet perfecto pero todavía la radio y la televisión son muy medios muy que penetran mucho en nuestra población por tanto insisto y vuelvo al punto en la forma y en la necesidad de cada vez más hacer el cuento ¿Hasta qué punto podríamos hablar de que ese cambio también se produce ya no solamente en la parte periodística de la comunicación sino que se produce también en la parte del entretenimiento que se produce tanto en radio cuanto en televisión Lo que pasa que el el infoentretenimiento o sea la información mezclada con entretenimiento es hoy una de las tendencias más destacadas por no decirte la primera a nivel internacional de el discurso audiovisual en general hoy incluso se han cambiado los nuevos formatos y se ha ponderado formatos como los reality show los talk show ¿Participas en el criterio? si es así pero además nosotros acabamos de hacer una investigación es así bibliométrica usando técnicas bibliométricas ya saben para quienes sepan de eso un poco más cuantitativas que lo cualitativo que somos nosotros ¿no? sobre artículos científicos acerca de programas informativos de radio y televisión publicados en el buscador en el google académico buscador de más impacto en el año 2015 a nivel internacional y ahí de manera científica aunque teníamos las evidencias empíricas ¿no? encontramos ciertamente algunas de las tendencias de ese discurso hoy de radio y televisión pasando por los informativos uno infoentretenimiento noticias fuertes las tradicionales noticias fuertes que estudiamos en los manuales de periodismo combinadas con noticias más live la encapsulación noticiosa con las llamadas soft news noticias suaves y el uso también de muchísimos formatos como los concursos los programas de participación en general y expresión también drama en la noticia tendencia a la noticia como espectáculo que eso cambia también los tradicionales patrones de noticiabilidad que teníamos muchos hasta ahora o sea quiero precisarte eso el infoentretenimiento hoy es la tendencia más repetida en los medios de comunicación a nivel internacional que eso pasa con millones de cosas después que se traducen en la técnica aceleración de planos movimientos de cámaras más rápido participación de la gente en fin pero esa es la tendencia esa es la realidad realmente para mí ha sido un inmenso placer conversar con las dos entenderse con personas que hablamos el mismo idioma que tenemos la misma ocupación en el día siempre es interesante gracias muchas gracias a las dos gracias a usted gracias por la invitación agradecemos a nuestras invitadas por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa de análisis política y actualidad hasta pronto pero no los dejo sin un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en quienes hacen el día a día en quienes hacen ese diario vivir y a través de esa paz lleguen a la felicidad gracias nuevamente a ustedes gracias ¡Gracias! ¡Gracias!